Bienvenidos nuevamente, esto es el review de Star Wars Los Últimos Jedi. 40 años después del estreno de la primera película, a finales de este 2017 nos presentan Star Wars Los Últimos Jedi, bajo la dirección de Rian Johnson y el regreso de personajes emblemáticos interpretados por Mark Hamill como Luke y Carrie Fisher como Leia. Los héroes de Star Wars, el despertar de la fuerza, se unen a las leyendas galácticas en una épica aventura en la que se develan misterios milenarios de la fuerza e impactantes revelaciones del pasado. Precedida por siete filmes y un spin-off, el episodio 8 de la saga pretende encontrar un nuevo rumbo en la historia que nos muestre cómo se hace frente a las consecuencias que el pasado aún sigue generando. Con un arco argumental que abarca varias generaciones, este nuevo filme desarrolla la trama de Finn, Rey y Kylo Ren, quien podría arrastrar a la joven al lado oscuro de la fuerza. En cuanto a efectos visuales, el episodio 8 cumple con las expectativas y nos muestra una evolución en la dirección durante las batallas, sin perder la esencia del clásico de 1977. Además, la cinta cuenta con una narrativa que nos adentra hacia un cambio generacional, en donde se da de manifiesto que el verdadero protagonista de la saga es el conflicto entre la fuerza y la oscuridad. El episodio 8 es un gran largometraje que contiene excelentes actuaciones y una línea temporal que nos provoca emociones durante el transcurso de la historia y que sin duda no debes perderte. Esto es todo por hoy, recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte y por último nos vemos en el siguiente video.